El peso de la vida en el que Me siento con este tema Dos y tres me meto Porque muchos fueron marcados Con el techo de pobreza Te punto este tema A ti no te interesa Solo falta vivir Para ganar En este momento Decido expresándolo Te cuento Ahora con la realidad La parte baja de la sociedad Tú que miras de la cúpida No la conoces Te lo contamos Ahora con esta exposición Los grandes problemas Que ahora se enfrentan La gran realidad ¡Viva y violenta! Los grandes problemas Que se han generado Y la juventud Se han degenerado La falta de metal Puso a muchos en unismo Creando a muchas veces Sin confort No, la falta de dinero Para estudiar Tú hacia mucho Renuncia El menos iludió De una falsa Haya que mayor Fase fue la ignorancia La vida en el pero La vida en el pero La vida en el pero La generación Probaste el vicio Primero En el último caso Que sufrí se prescindí Se encontró mucha violencia Por diversión Que lo junto Ahora yo en mi canción No mando Grave criminalidad No vivimos Adiado En esta sociedad Muchos de los padres Que dan impunes Somos armados Allí se unen Encapuchado La gente lo vio Enseñe de balazos El novio Se han generado un ambiente Reguete sangriento La muerte con su voz En el movimiento Desde el comienzo De la partida Se te ha arrebatado El toro de La vida en el pero La vida en el pero La vida en el pero La prostitución Su sueño era Doctor caballos No parís Lo importante Era salir del país En grandes Catas de prostitución Que ya no manipuladas Humilladas Su trajadra Resultaron El cambio de vida Era su desten El pop del marco El bola El girot Por lo que nos rodea Algunos seguidos Ahora por la vida El fin Fui invitado A llevar Cada hogar En estos momentos De la soga Alguien Ganaron Y cumplieron Su misión Y nosotros Ahora mismo Se encuentran En prision La necesidad Transformó Mucha vida Lo importante Era encontrar La salida En estos medios Donde muchos Viven Y solo los Viven El precio De la vida Fue degradado Y el valor De la vida Se te pon Fulpado La vida En el perro La vida En el perro La vida En el perro Mírate el suburbio Que en el barrio Te lo pago Mírate el suburbio Que en el barrio Te lo pago Mírate el suburbio Que en el barrio Te lo pago Mírate el suburbio Que en el barrio Te lo pago Mírate el suburbio Que en el barrio Te lo pago Mírate el suburbio Que en el barrio Que en el barrio Te lo pago Mírate el suburbio Que en el barrio Te lo pago Mírate el suburbio Gracias por ver el video.